Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces Y malherido sigo andando, sigo en pie Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte Porque en su llama quemo el ansia de mi ser El hospital que habita en mí tiene su nombre En la receta al mar al viento la canción Cuando descubro que me dejo de su norte Al sur la encuentro disparando en mi renglón De cada paso destino, en la deriva el tirón La luz que aprieta el jardillo de mi voz Llámame loco por quererla a él Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su aranía, su prego Ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad Este amor inmortal que nos manda a los dos La eterna noche del corazón y la mente Toda la furia tatuada piel con piel Es el narcótico la rabia que nos puede El libro abierto que me inspira sin leer Es el desastre donde encuentro el equilibrio La margarita que desota mi niñez Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver De cada paso destino, en la deriva el tirón La luz que apriende el gatillo en mi voz Llámame loco por quererla a ella Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su aranía, su pelo Ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad Este amor inmortal que nos mata a los dos Tan loco, tan loco, tan loco